Ayúdeme con su nombre y el cargo que usted desempeña. Mi nombre es Rafael Quitio, presidente de Conagopara y a la vez presidente del gobierno parroquial de Pungalá. Coméntenos, ustedes hace alguna semana se reunieron en el municipio para solicitar el tema de una compensación y unas obras en el sector en donde se construye el proyecto Alao Maguaso. ¿Cómo avanza este tema? ¿Qué respuestas han recibido y qué acciones van a tomar? Bueno, aquí nosotros siempre lo exigiremos en representación de la población que la municipalidad de Río Bamba cumpla todos los ofrecimientos y los recursos asignados para las parroquias, para las comunidades que están en la parroquia Pungalá. Dentro de eso también hay acuerdos que tiene que cumplir el municipio. Es una ampliación de una vía, inversión en esa vía y a las diferentes comunidades que el municipio le ofreció hacer obras complementarias que se lo ejecute. Dentro de eso hemos presentado la propuesta de análisis técnico y jurídico, una propuesta que se ha elevado a la municipalidad de 0.92 centavos que se ha canalizado para el fomento productivo, para la recuperación de recursos hídricos, para cuidado del páramo. Esperemos que, tenemos que ser una comisión, esperemos que esto vaya encaminando, avanzando en el beneficio de los río manveños, no en el beneficio de la comunidad. ¿De qué sirve? Si hagan una gran inversión y si mañana no van a tener un agua limpia y si mañana no van a tener un recurso vital suficiente. Entonces, para lo cual, el trabajo no es de las autoridades, no es del municipio, sino es de los habitantes de los río manveños que nosotros vamos a luchar. Solo hay que consensuar, coordinar e incentivar y el trabajo será de mejor manera para los río manveños. Tal vez MAPAR tiene que ver o analice también este tema que solicitaron las comunidades, una compensación por el agua que se va a traer de ese sector. Efectivamente hubo un requerimiento de parte de algunas comunidades en relación a una compensación por una supuesta afectación. MAPAR obviamente emitió un criterio. Se está analizando junto con el GAT, con los funcionarios del GAT, ya sea sindicatura, sea estas obras públicas, y pues se va a emitir un pronunciamiento final en su debido momento. ¿Ahora pueden trabajar normalmente y ya no hay obstáculos? Estamos trabajando con total normalidad. El día de mañana, pues la prensa y el periodismo podrán evidenciar lo dicho.